Híjole, qué mal. Sí, pero la película muy buena dentro de lo que cabe. Mira, a mí me gustó. La música está muy padre. Me hubiera gustado más, pero como es de latinos, habla del barrio de Washington Heights en Nueva York, en el área de Queens. Esta película obviamente está basada en una obra de teatro que se hizo más o menos al principio del año 2000, bueno, 2007, 2000, algo así, que es del Inmanuel Miranda y habla de las comunidades hispanas que conviven en ese lugar de Nueva York, que es Washington Heights y por eso se llama In the Heights. Aquí lo observan en el barrio, ¿no? Y son, pues, personas de República Dominicana. Yo tenía amigos mexicanos. Yo fui mucho a tener unos amigos mexicanos de Ecuador que vivían en Washington Heights. Entonces, yo sí tuve oportunidad de ir y tomábamos el puente a Queens. Y toda la gente que convive de diferentes nacionalidades latinas, ahí, ¿no? De República Dominicana, del Perú, de México. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal se llevan? Pues se llevan, ahí en la película se llevan muy bien, es pura salsa, pura, pura, es decir, mira, está muy, lo que a mí me gusta que son los números musicales de una, están increíbles, es así, se te hace hasta raro ver tanta, son muchísimos, montón de shots de muchísimas personas. Se te hace raro, se te hace raro, este, ver tanta gente junta con la pandemia, es así como muy raro. Aquí nosotras tres solas en el cine y allá en la película miles de personas, ¿no? Que dicen que es mucho tipo Bollywood, como lo que hacen en el cine que hacen en la India. Ajá. Y este, y unos, la verdad es que los números musicales increíbles, es, mira, qué bien. Es mucha fiesta, porque tú sabes que los latinos, como somos, bueno, yo no soy mucho así. No, yo tampoco. Yo soy mucho, pero, pero, pero. Nos encanta la fiesta. Nos encanta la fiesta. Ajá. A mí me ponen cumbia, Claudia, y uy, no me ves en la mesa de la fiesta. Mira, los, los ritmos que manejan son hip hop, salsa, bachata, este, merengue y samba. Se los domino yo también, pero a la perfección. No, al hip hop, sí, eso es lo que más me gusta. Y sí, los arreglos musicales son los, los de la obra, pero pues obviamente remasterizados y todo. Y sí está muy padre, te la pasas muy bien. Siento que está un poquito larga, le quitaría dos números musicales. Uno que, este, bueno, hay uno que se llama Paciencia y Fe. Sí, Simone, ya se sabía las canciones a la, están tan pegajosas que ya se sabía las canciones. De una vez que la vio, vas a dar cuenta, la vio el sábado y el lunes que me acompañaron al cine, la volvió, ya se la sabía. Y ahorita ya, este. Lin, Manuel Miranda tiene esa virtud, ¿no? En Hamilton también. Sí. Tiene unos sencillos que estás ahí rapeando con todos los padres fundadores. Parecido, pero con, con ritmos, este, latinos. Pero es muy parecido a este tipo de rap y que hablan y que dicen y que no sé qué. Porque me dice, Simone, bueno, ¿no crees que cantan, Claudia? En la pieza andan a platicar y entonces, como está en español, están hablando y estamos atacadas de la risa porque hay una parte en que, este, bueno, esta les digo del elenco porque hay una mexicana que es Melisa Barrera, que está muy bien. Y, este, y hay una parte en que abre, ella lleva una botella de champaña y entonces empiezan a cantar los dos y entonces dice, entonces, abro la botella, le quito el alambrito, sale el corcho. Yo sé, y yo dije, y Simone estaba riéndose porque decía, como era en español ahora, decía, lo dicen tal cual y yo sí, ¿no? Y ahorita me tomo las burbujas y ríe, ¿no? Eso que te está describiendo. Sí, exacto, así, tal cual te está describiendo, ¿no? Mi tío se puso borracho y se puso impertinente, ¿no? No, era el bufón de la fiestecita. Exacto. Mi tía lo corrió y luego hay otra canción que se llama Paciencia y Fe. Entonces, es una señora que se llama Claudia, que es como la abuela ahí de todos. Y, bueno, mira, entre los actores que están, está, este, yo, bueno, la dirige John M. Chu, que es el mismo que dirigió, este, los locos millonarios, ya sabes. Crazy Rich Asians, ¿no? Exactamente, ajá. Esa, la de los, es que se llama locos millonarios, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí le pusieron locos millonarios. La estelariza Anthony Ramos, que es el personaje principal, que se llama Usnavi, que ya sabrán, ya luego se enterarán por qué se llama Usnavi. Ay, pero eso, eso es como, fíjate, eso yo pensé que era como una especie de leyenda urbana, Claudia, que no existía, o sea, que era alguien que se lo había inventado y sí existe. Sí, sí, porque es que no les quiero contar, mejor cuando la vean, pues es que es una cosa chistosa, ¿no? Que si no, pero. Creo que mucha gente, si sabe, igual no lo cuentes, yo creo, pero igual no lo cuentes, si quieres, pero. Ajá, pero bueno, Usnavi está a cargo de Anthony Ramos, que él llevaba el papel de Hamilton en la obra de, también estuvo en The Heights, pero también en Hamilton, se ve que le cae muy bien a Lin-Manuel Miranda, y en Hamilton también estaba, hizo tanto el papel principal como otro de los personajes. Ese es el personaje principal, que es Usnavi, que él es de República Dominicana y tiene un sueñito, porque mira, los latinos, cuando uno vive, yo vivía en Nueva York y conocí mucha gente latina, muchos mexicanos, que cuando me veían entrar, les daba mucho gusto porque me veían, ahí la de las telenovelas, y entonces iba yo a cualquier lugar y casi siempre, pues la gente de la cocina era la que me conocía, ¿no? Porque pues eran, y entonces llegaba a un lugar y me decían, no, no le cobramos, porque usted es mexicana, entonces bien lindos. Ahí abajo de Late Show había unos bagels, que se llamaban Late Show Bagels, y yo ahí iba porque siempre me invitaban, entonces yo cuando no tenía dinero iba y me decían, ya sabía que eran mis paisanos y bien lindos así. Entonces siempre, no crean que cuando los latinos se van, creo que el 15 de septiembre que sí vi completo, fue cuando yo vivía allá, porque estaba yo extrañaba a mi México, querido, ¿no? Cuando lo está aquí ni lo veo, me choca ahí, ¿no? Pero cuando estaba yo allá, no, sí México y extrañaba. Y eso pasa mucho con las comunidades de allá, que vienen de fuera, no olvidan sus raíces para nada, y es lo que te quiere decir como la película, ¿no? Y entonces, pues la gente añora regresar a su país de origen, y entonces Usnavi tiene ese sueñito, que es regresar a la República Dominicana y comprarse un bar que era de su papá, y que tiene muy buenos recuerdos, y le dicen, oye, ¿pero qué recuerdos tienes si tú te viniste aquí a los 10 años o no? No, y tienen como ese sueñito o esa añoranza de algún día regresar a su país, y eso es de lo que va un poco la película. Ok. Luego está Melissa Barrera, que es la pareja de Usnavi, que hace a Vanessa, y Vanessa se dedica a pintar las uñas, porque es que a ella les dicen Vanessa, ¿no? Vanessa. Vanessa, porque es con V chica. Y entonces, este... Y entonces, Vanessa, lo que tiene el sueño de ser diseñadora, ¿no? Ya no quiere estar pintando las uñas, y son como los sueños de cada uno de los... Pero Vanessa, Melissa Barrera, que es mexicana, que salió de la academia, pero ha hecho muchas novelas, sobre todo en TV Azteca estuvo, ha hecho series con Netflix, está de verdad muy bien, te asombra, canta muy bien, está muy bonita, o sea, como que te da orgullo que dices, hay una mexicana... Vanessa. Y Vanessa, que le va a ir muy bien a Melissa Barrera, bueno, le está yendo ya muy bien, ¿no? Pero bueno, ella está. Está también Jimmy Smith, que sí lo conoces, que es este actor que salía en La Ley y el Orden. Sí, es muy conocido, ha salido en muchas series. Sí, acuérdate que la otra vez fuimos a comer y estaba ahí. Es de los latinos que siempre... De los primeros latinos que había en Hollywood, y siempre ha tenido como tipo... Ay, este que era el maestro, ¿cómo se llamaba? Edward James Olmos. Ah, sí. Este tipo de actores que han estado desde hace mucho picando piedra en Hollywood, que han tenido papeles sobresalientes, pues sale Jimmy Smith ahí también. Y sale, fíjate qué chistoso, hay una anécdota que tenemos de la película. Ajá. Mi mamá cuando estuvo, bueno, mi mamá bailaba, era bailarina, y estuvo aquí en México, conoció... Fue compañera... ¿Te lo conté o no? No, no, perdón, me acordé de Jimmy Smith, me acabo de acordar de Jimmy Smith, y te voy a dar cuenta una cosa, pero sigue, perdóname. Ese fue novio de mi mamá, ¿no? Ahorita me dijo. No, ajá, sí, no. Vivíamos al lado. Ajá, éramos al lado. El señor Smith de las llaves, de Lock Smith. No, este... Esta señora... Mi mamá bailó con mucha bailarina extranjera que venían de Estados Unidos, de Nueva York, y aquí en México conoció a Lilian Colón. Lilian Colón es una puertorriqueña, bueno, es de... Nacía de Nueva York, pero es de origen puertorriqueño, algo así. Y en uno de nuestros viajes a Nueva York, no sé cómo nos contactamos con ella, mi mamá, y la fuimos a ver. Esto tiene que ser como unos... Esa vez que la fuimos a ver, pues, a ver si hace como unos 15 años, ¿no? Porque a Nueva York, pues, íbamos como... Íbamos bastante seguido, ahorita, pues, por la pandemia no hemos ido, pero en uno de los viajes la fuimos a ver, ¿no? Que era amiga de mi mamá aquí en México, y la fuimos a saludar, y resulta que ella era la jefa, la capitana de las Rockettes, de las Rockettes de Radio City Music Hall. Ella era la capitana, fue Rockette, y después, como ya estaba más grande, era la capitana de las Rockettes. Que yo dije, ay, ¿cómo no le pedí audicionar para las Rockettes? Pero bueno, y la vimos allá, y no sé qué. Y yo me hice, la tengo de amiga en Facebook, y ya, ¿no? Pero era amiga de mi mamá, y no sé qué. Y qué padre, la saludamos, la pasamos una mañana con ella, fuimos a desayunar, padrísimo. Y en eso veo el Facebook, y veo que algo ponen in the heights de un reportaje de NBC, y entonces veo, y es ella que lo puso porque la publicaron, porque ella fue la mujer más grande del casting que hizo audición, porque tiene 66 años. Ok. Y entonces fue, y dijo, yo hice la audición cuando hicieron la obra de teatro, porque querían latinos que fueran de Nueva York, no me quedé. Y ahora que hicieron la audición para la película, que querían muchísima gente y muchísimos bailarines, pues fui. Dijo, porque pues, y requerían, el casting era creo que de 12 años a 60, ¿no? O algo así. Entonces dije, yo tenía 66, pero pues fui. Y se quedó. Y lo mejor es que yo como ya la había visto cómo estaba en el reportaje, y me decían toda su vida que se fue Roquette, fue la primera Roquette latina, ¿no? De origen así latina, porque todas son como sajonas, ¿no? Sí. Luego se hizo capitana de la Roquette, y entonces decían que estaba ahí en el casting, y salen dos números musicales, sale bailando nada más, pero pues muy padre. Y yo como ya la había ubicado, como estaba, porque está pintada de güera ahora. Ajá. Y ya, y entonces entonces, ahí está Lilian. Ay, entonces en cada, en cada número que, y entonces está. Mira, mira. Nos dio mucho gusto, porque dijimos, ay, mira. Yo ya, yo ya iba con esa premisa de que ya sabía que salía ella. Entonces dije, ahorita la voy a ubicar. Y en el cine, ahí está Lilian. No, porque no había nadie, ¿no? Ah, ok. Entonces, nada más éramos nosotras tres, entonces ya hacíamos como un gac así de, ahí está Lilian Colón, ahí está Lilian. Y ya no salía, pero no. Oye, se hubieran parado las tres así de. No, sí, sí hablábamos, cantábamos. No había nadie en el cine, parecía que habíamos alquilado el cine para nosotros, nada más no se oía, pero sí. Por eso estábamos cantando. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Les recomiendo mucho la película. Sí está, le digo que le sobran como dos números musicales. Yo se los hubiera rebanado. Sale Lilian, no el Miranda con un personaje pequeñito, que es el que vende las piraguas, que son los, aquí conocemos como raspados. Ya, sí, sí. Ay, se me entojó hace mucho que no me como un raspado, pero ahorita con el COVID ni de broma me comería un raspado de la calle. Pero ahí sale vendiendo sus piraguas, que son los raspados acá en México, ¿no? Hubiera puesto un, gritando tamales oaxaqueños. ¡Se venden tamales oaxaqueños! Exacto. Coma sus ricos tamales oaxaqueños. 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 Oaxaqueños.